El gato está abriendo, hermano. Va una termita. Lo maté, lo cagué matando. Joder, púbada. Va una termita. Todos estamos en la zona segura. Me ventilé la cabeza. Vengan, vengan. Tenemos que subir a aquel techo. A este techo. Acá arriba vamos a estar bien. Si nos defendemos entre todos, estamos bien. ¿Alguien tiene chapa de sobra? No, me la sacaron toda la lucha. Ah, lo tengo, lo tengo. Están reviviendo gente de acá abajo. Dos revivieron. Contacto visual. Tenemos que ir para allá, chabón. Lanzando segadora. Vamos. Salvate, salvate, salvate. Te reventé la cabeza, puto. Te reventé la cabeza dentro del auto, boludo. ¡Qué capo, güey! Calidad, papá. Eh, cojón. Tiene un amigo ahí para disfrutar. Si quieren. Dale. Dale, dale, dale. Ahí tiró para atrás. Poludo, le reventé la nunca. Te revent naked.